Estoy muy contento de verte hoy, mi curioso amigo. Vamos con un nuevo video de ¿Qué prefieres? Edición, ¿Qué perro es más bonito? Tendremos 35 preguntas. ¿Estás listo? Pero antes, suscríbete y activa la campanita. ¡Es curioso! ¿Prefieres labrador o golden retriever? ¿Cuál eliges, gran danés o dálmata? ¿Un pequeño tekel o springer spaniel? ¡No es fácil! ¿San Bernardo o mastín italiano? ¿Pastor ovejero australiano o spaniel bretón? ¿Un lindo pitbull o un adorable chau chau? ¿Vislas o braco alemán? ¿Yorkshire, terrier o shih tzu? ¡Son adorables! ¿Prefieres un bichón habanero o bollero de berna? ¿Mastín napolitano o terranova? ¿Qué prefieres? ¿Un coli de pelo largo o pastor belgater buerense? ¿Juski siberiano o pastor alemán? ¿Sibarita inu o akita? Si escribes tus resultados en comentarios, es posible que obtengas un corazón. ¿Un adorable terrier blanco o un cariñoso perro de agua portugués? ¿Papillón o terrier australiano? ¿Corgie y galés o cabalier king charles? ¿Cetter hilandés o bollero de berna? ¿Cuál eliges? ¿Prefieres un perro de San Humberto o un Schausner gigante? ¿Barbet o Samoyedo? ¿Un adorable bulldog francés o un precioso beagle? ¿Bulldog inglés o pug? ¿Saluki o Whippet? ¿Boston terrier o pincher miniatura? Elige uno, tira otro. ¿Pastor belga malinois o Beauscheron? ¿Bichón francés o Schausner miniatura? ¡Qué difícil decisión! ¿Fotshout americano o Catawola? ¿Prefieres un bichón habanero o Border Collie? ¿Bulldog terrier o Bedlington terrier? ¿Un lindo pomerania o un pequeño caniche? Elige uno, tira otro. ¿Y qué? ¿Lebrel italiano o Boxer? ¿Qué eliges? ¿Un perro crestado rodeciano o Abraco de Weimar? ¿Chihuahua o bichón maltés? ¡Qué elección más complicada! ¿Prefieres beagle o un pastor ganadero alemán? ¿Espaniel bretón o bulldog exótico? ¿Doberman o Rottweiler? Escribe tus respuestas en los comentarios y no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más retos. Haz clic en uno de los videos para disfrutar de otro desafío. Y recuerda siempre ser curioso.